Tu trabajo es hacer lo que te voy a decir que hagas para hackearlo o arrinconarlo, ponerlo contra las cuerdas y demostrar que quede meridianamente claro que es un imbécil. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿De dónde viene ese sudor frío? ¿Por qué te tiemblan las manos? ¿Por qué estás todo el rato con la sensación de que estás delante de un precipicio y que al menor paso en falso? Lo vas a arrinconar, lo vas a poner contra las cuerdas. Es que no va a tener más reivindicación. Es la mujer de mi vida. Es la mujer de mi vida porque no hay otra igual. Y si no, pues soy un imbécil. ¿Pero será cabronazo? ¿Por qué no me cuida? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me trata así? ¿No ve que estoy vulnerable? ¿No ve que me tiene que hacer ahora más caso que nunca? Y se lo quieres exigir y le quieres reprochar y le quieres regañar como si fueras una madre con su hijo y aún así perdonarlo y decirle, ¿pero no te das cuenta de lo que me estás haciendo? El contacto cero nunca es lo mejor estratégicamente. Es lo mejor si tú psicológicamente no estás preparada para hacer tu trabajo. Tu trabajo es tachar todas las casillas de verificación. Check, 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 verde, 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 verde. Todo. Lo cumplo todo. Por lo tanto, tú eres un imbécil. Y verás como tu ansiedad desaparece completamente y verás como tus celos se convierten en un sentido de la oportunidad porque de repente vas a decir, uy, espera, yo estaba celosa de esta y de esta y de esta. No. Son todo oportunidades. Porque yo sé que esta y esta y esta y esta y esta otra van a actuar como yo lo habría hecho antes. Van a actuar como una auténtica petarda y van a gusanear y cuando no se van a poner dignas y cuando no se van a poner dramáticas y cuando no le van a soltar un rollazo y van a hacerle la vida insoportable y le van a generar fricción en lugar de tracción. ¿Dónde están tus otros 20 pretendientes? Yo quiero verlos. Quiero ver a tus 20 pretendientes. Cuando tengas 20 pretendientes de altísimo valor, 20 maromazos que están deseosos de conocerte, lo que depende de ti es ser la mejor jardinera, darle los mejores cuidados, abonarlo cuando lo tienes que abonar, regarlo cuando lo tienes que regar, quitarle las malas hierbas cuando se las tienes que quitar, quitarle las plagas, los bichitos que se los comen cuando se los tienes que quitar. ¿Tú qué quieres? ¿Que te dé la razón o que cambie la dinámica de vuestra relación? Tienes que elegir. No puedes tirar de la plantita. No puedes tirar de la plantita porque no crece al ritmo que a ti te gustaría, al ritmo que a ti te pide el cuerpo. Si tiras de la plantita te la vas a cargar. Estás buscando siempre razones para justificarlo. Estás siempre buscando alguna excusa. Estás siempre buscando razones para no, no, es que este chico mola mucho, es que este chico es Superman. No, es que este chico me ha hecho un bombo y me ha hecho cinco hijos. No es lo mismo la psicología masculina que la psicología femenina, especialmente cuando hablamos de psicología sexual masculina, psicología sexual femenina. Y tú no le puedes dar al pez bocadillos de jamón porque a ti te lucran los bocadillos de jamón. El amor no mueve montañas, pero bien canalizado puede mover tu precioso trasero. Puede llevar esas preciosas nalgas que tienes en la dirección correcta. Muchas veces hacéis como las madres con vuestros hijos, pues reconocelo. Es como regañina, regañina, sí, pero en el fondo te quiero, pero en el fondo te perdono, pero regañina, regañina, esto no tiene consecuencias, pero regañina, pero reconoce que tengo razón. Para comprar necesitas capital. Y si tú quieres comprar las grandes emociones que tú quieres sentir, primero tienes que conseguir ese capital. Y para conseguir ese capital tienes que hackear a la persona que te puede suministrar esas emociones. Tú tienes que vender mucho antes de poder comprar. Si tú intentas comprar antes de vender, es como si estás intentando comerte la naranja antes de haber plantado el condenado naranjo. Lo estás poniendo en una situación en la que él tiene que ser muy imbécil para no querer estar contigo. Y a un punto que dices, no, de verdad, ¿qué haces tú con ese imbécil? ¿Qué haces tú con ese imbécil? Porque ahora ya has demostrado que es un imbécil. Y la atracción no se elige. Tú no puedes convencer a un hombre que siente atraído por ti. O siente atracción al animal o no hay nada que hacer. La buena noticia es que Soy Mario Luna, tu sensei para la vida y el amor. Y sí, te voy a dar la clave para volver loco a ese hombre. Pero solo te pido una cosa a cambio. Por favor, úsalo con quien te guste mucho, mucho, mucho. Úsalo con quien te guste de verdad, porque esto es extremadamente poderoso y le vas a hacer sentir a esa persona, le vas a hacer experimentar una película que no ha vivido con nadie. Así que, como te digo siempre, esto te hace tremendamente poderosa y un gran poder implica una gran responsabilidad. Y sé lo que estás pensando y dices, pero Mario, ¿cómo puede ser si la que se siente totalmente vulnerable ahora mismo soy yo? Si cada vez que voy a hablar con ese chico, experimento pánico. Si tengo sudor frío, si se me paraliza el estómago, no son las mariposas estas del estómago, no es que me quedo así que digo, uy, me va a dar una flojera por abajo. Experimentas todo eso. Lo sé. Estás como una presa ante su depredador. Tienes miedo de cometer cualquier error. Estás congelada. Te entiendo. Pero pese a todo, le puedes dar la vuelta a la tortilla, y mucho cuidado con lo que te estoy diciendo, porque entender que le puedes dar la vuelta a la tortilla, que es completamente reversible, también puede actuar en tu contra. Y si te quedas hasta el final del vídeo, entenderás por qué. Pero vamos a empezar con ese miedo. Porque lo primero es conocerte. No puedes hackear a nadie si primero no eres capaz de auto-hackearte a ti misma. Así que, ¿qué es lo que te está pasando? ¿De dónde viene ese sudor frío? ¿Por qué te tiemblan las manos? ¿Por qué estás todo el rato con la sensación de que estás delante de un precipicio y que al menor paso en falso se va todo al garete y de que te estás jugando la vida? Cuando simplemente estás con alguien que vale, que te gusta mucho, que te ha hackeado, pues te lo voy a explicar. La razón, y hasta que no entiendas esto, no vas a poder darle la vuelta a la tortilla. La razón es que te ha hecho cinco hijos. Sí, sí, has oído bien. Te ha hecho cinco, seis o siete hijos. Sobre todo si ya has tenido relaciones con ese hombre. Y tú dirás, pero Mario, uso métodos anticonceptivos. Sí, 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 lo que tú quieras. Pero a tu mente inconsciente arrolladora, que se ha desarrollado en el paleolítico, que está adaptada para el paleolítico, que no ha evolucionado porque no ha tenido tiempo en el mundo actual para evolucionar genéticamente. Tu mente inconsciente arrolladora, tu cerebro, está adaptado al paleolítico. Y a nivel emocional, a nivel inconsciente, cuando tú tienes repetidamente relaciones con un hombre, vas a sentir que ese hombre que te ha dejado embarazada, que te ha dejado un estado de máxima vulnerabilidad y que ahora te tiene que cuidar, que te tiene que asistir, que tiene que mimarte, que tiene que escucharte. Y seguramente tú sientes eso. Seguramente tú dices, pero ¿será, cabronozo? ¿Por qué no me cuida? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me trata así? ¿No ve que estoy vulnerable? ¿No ve que me tiene que hacer ahora más caso que nunca? Y se lo quieres exigir, y le quieres reprochar, y le quieres regañar como si fueras una madre con su hijo, y aún así perdonarlo y decirle, ¿pero no te das cuenta de lo que me estás haciendo? Pero eso, y lo has comprobado, y por eso estás aquí, sabes de sobra que no sirve para nada. Permite que beba porque me quiero poner a gusto, porque este tema te va a lucrar mucho. Así que eso es lo primero que tienes que entender, que tienes ese miedo, ese pánico, por razones evolutivas, y que tenemos que hackear a tu mente subconsciente lo primero, para que tú le puedas dar el tratamiento correcto a esa planta. Porque recuerda, nosotros vemos a los chicos que te gustan, tienes que verlos como un huerto, es como una plantita, porque esa plantita o crece o no crece, y eso no depende de ti. Lo que depende de ti es ser la mejor jardinera, darle los mejores cuidados, abonarlo cuando lo tienes que abonar, regarlo cuando lo tienes que regar, quitarle las malas hierbas cuando se las tienes que quitar, quitarle las plagas, los bichitos que se los comen cuando se los tienes que quitar. Y adivina qué, cuando has hecho todo lo correcto, no tienes que hacer nada. Y entender esto, entenderlo de una forma práctica, aplicarlo en tu día a día con ese hombre que te vuelve tan loca, lo sé, es un desafío. Por eso no basta con entenderlo. Y aquí es donde viene la clave de todo esto, es que tienes que entender que tu trabajo no es enamorarlo, tu trabajo no es volverlo loco. Y cuando entiendas esto, va a sentir como una especie de alivio, como una especie de... ¡Qué peso me he quitado encima! Entonces, Mario, ¿cuál es mi trabajo? Si mi trabajo no es volverlo loco, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi trabajo? Pues mira, cariño, tu trabajo es muy sencillo. Tu trabajo es hacer lo que te voy a decir que hagas para hackearlo o arrinconarlo, ponerlo contra las cuerdas y demostrar que quede meridianamente claro que es un imbécil. Sí, sí, has oído bien. Tu trabajo no es enamorarlo, tu trabajo es demostrar que es un imbécil. ¿Y cómo vas a hacer esto? De nuevo, muy fácil, siendo esa diosa híbrida, siendo esa Cleopatra que él no ha conocido nunca. Porque lo vas a poner en una situación en la que él no va a tener más remedio que colarse por ti. No va a tener más remedio que querer algo más contigo. No va a tener más remedio que no querer separarse de ti porque no habrá conocido jamás a otra mujer. ¿Y por qué no ha conocido nunca jamás a otra mujer como tú? Porque no existe. Punto. Pero eso, evidentemente, no te lo puedo decir así sin más porque esto lo puede estar viendo cualquier petarda. Tú eres diferente de esa petarda. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo necesario para ser una diosa híbrida. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy fácil, con el hack de las casillas. Mejor dicho, muy simple, no fácil, porque es un camino de mejora, es un camino de superación, es un camino que solo puedes recorrer tú. Igual que nadie puede hacer las flexiones que no me apetecen por mí, nadie puede recorrer ese camino por ti. Solo lo puedes hacer tú, bonita. Pero es muy simple, porque lo único que tienes que hacer es activar esas casillas de verificación. Es decir, vale, tengo esto, y tengo esto, y tengo esto otro, ya está. Check, 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 y te las vas poniendo en verde. Y cuando tienes todas las casillas de verificación, no tienes que hacer nada más. Solamente tienes que dejarlo descansar, y demostrarle al universo que es un imbécil o volverlo completamente loco por ti. Ese es tu único trabajo. Cuando entiendas que ese es tu único trabajo, te garantizo que te vas a relajar, te garantizo que ese miedo va a desaparecer. Quédate al final del vídeo porque al final te daré recetas muy claras, muy concisas y muy precisas para que de verdad entiendas que no te ha hecho cinco hijos a un nivel profundo. Para que de verdad te liberes de todo eso que tu propia lógica retroactiva, que tenéis las mujeres, la razón por la que antes de, ah, ese tío es un tonto, ah, ese tío no vale nada, ah, ese tío, ah, es un flipado, es un fantasma, y estás buscando razones para no encumbrarlo. Después de haber tenido cositas con él, es todo lo contrario. Piénsalo. Pero estás buscando siempre razones para justificarlo. Estás siempre buscando alguna excusa. Estás siempre buscando razones para, no, no, es que este chico mola mucho, es que este chico es Superman. No, es que este chico me ha hecho un bombo y me ha hecho cinco hijos y no me puedes dejar abandonada en la cuneta. Te sientes muy expuesta. Por eso te digo, quédate hasta el final del vídeo podcast. Porque eso es lo que es. Ponte cómoda, cariño, disfruta. Ponte con tu bebida saludable y cariféneca favorita, igual que yo. Porque si no disfrutas del proceso, ya te digo ya, que no vas a llegar a ningún lado. Lo que tienes que hacer es disfrutar más de este proceso, que todo ese ejército de petardas, de las que te vas a desmarcar y verás como tu ansiedad desaparece completamente y verás como tus celos se convierten en un sentido de la oportunidad. Porque de repente vas a decir, uy, espera, yo estaba celosa de esta y de esta y de esta. No. Son todo oportunidades. Porque yo sé que esta y esta y esta y esta y esta otra van a actuar como yo lo habría hecho antes. Van a actuar como una auténtica petarda y van a gusanear y cuando no se van a poner dignas y cuando no se van a poner dramáticas y cuando no le van a soltar un rollazo y van a hacerle la vida insoportable y le van a generar fricción en lugar de tracción. Yo me voy a ir desmarcando de todas ellas. Por eso, insisto, quédate hasta el final. Al final hablaremos expresamente de ese miedo, de cómo fulminarlo para que de verdad estés tranquila, para que de verdad disfrutes de la interacción, para que de verdad vuelvas a sentirte poderosa como en un momento te sentiste con ese calamandrín. Pero recuerda, antes tienes que saber cómo demostrar que es un imbécil, cómo ponerlo contra las cuerdas, cómo arrinconarlo. Y para eso tienes que hacer los checks. ¿Qué checks? Pues checks muy sencillos. Por ejemplo, hablando de tracción y de fricción. ¿Qué es lo que va a hacer la mayoría de petardas? Le van a generar fricción, no tracción. Van a ser un lastre. Van a hacer que el chico, y te lo digo yo que soy un chico y me ha pasado muchas veces que diga, uff, tengo que quedar con esta. Sí, vale, vale, me parece sexy, me parece atractiva, pero se me hace cuesta arriba. Porque constantemente tengo que nadar contra corriente, constantemente tengo que estar contraponiendo mi sistema de creencias con el suyo, constantemente tengo que estar convenciéndola de cosas, constantemente tengo que estar justificándome, constantemente tengo que estar soportando su drama. Así que, primer check. ¿Le genero tracción en lugar de fricción? Check. Ahí te vas a desmarcar. Y si quieres saber mucho más sobre esto, empieza a estudiar mis videopodcasts para chicos, porque ahí hablamos constantemente de estas petardas que nos generan fricción en lugar de tracción. Por eso, os digo siempre, a los maromos, a las chicas, conviene, es muy importante tener una visión completa del rompecabezas, no solamente estudiar las dinámicas para chicos o para chicas, entre comillas, porque lo que necesitas es tener una perspectiva completa de cómo funciona el juego. Por eso, a los chicos, a los ganadores caicenecas que estáis aquí, os felicito, porque eso es exactamente lo que tenéis que hacer. Daros un besito en la muñeca. Entonces, una vez tienes claro esto, ya tienes mucho adelantado. ¿Qué ocurre si además de no generarle fricción, le generas tracción y además eres una diosa en la cama? Check. No vamos a extendernos sobre esto porque esto es YouTube y aquí somos muy puritanos y aquí a la mínima nos censuran, pero ya sabes, una diosa de la pasión, una diosa química. Vamos a hablar mucho más de esto en Nación NK, porque ahí tenemos más libertad para hacerlo, así que si no estás ya en nuestra súper comunidad de caicenecas, donde por cierto están los mejores manomazos, no sé a qué estás esperando, pero te voy a dar mucho más sobre esto allí. Lo vamos a tratar con total libertad, sin tapujos, sin tabúes, porque es muy importante, porque para los chicos esto pesa muchísimo, porque es verdad, a todos nos gusta, a todos nos lucra pasárnoslo bien debajo de las sábanas o sin sábanas, para que vamos a ir con tonterías, pero ¿sabes qué? Yo he conocido a muchas chicas que dicen, sí, sí, para mí es muy importante esa palabra que empieza por ese, sí, sí, para mí es muy importante que me haga disfrutar, pero luego en la práctica están muchas veces con hombres que no les hacen disfrutar, a veces incluso, y a veces por miedo también, por esto que estamos comentando, de ese miedo a cagarla, porque ese tío te impone demasiado, a veces incluso no llegan al orgasmo. Al revés, es muy complicado imaginarlo, es muy complicado imaginar un hombre que está con una mujer que no le lucra en ese lugar, que no le lucra apasionalmente. Por eso, si tú eres una diosa, donde tienes que serlo, sé. ¿Qué ocurre si además eres una ganadora? Con tus objetivos, con tus objetivos vitales clave, que tienes un camino, que tienes cosas mejores que hacer, que estar todo el día pendiente de él, todo el día pidiéndole conversación, todo el día pidiéndole que te entretenga, que te haga reír, creándole drama, todo el día necesitando atención. ¡No! Si tienes una vida, si tú eres una leona, si tú vas a por las cosas a por las que de verdad te van a hacer brillar, entonces ese hombre, si es un ganador, si no es un inseguro, va a estar mucho más a gusto a tu lado, porque sabe que le vas a dar oxígeno, porque sabe que va a tener un espacio vital para desarrollarse, y encima, si por lo que sea es un poco celosito, pues no va a estar tan preocupado de una chica que lo deja tranquilo porque sabe que tiene metas, que tiene objetivos, que está obsesionada con cosas que no necesariamente cuando está sola es porque se aburre y está buscando otra compañía, como hacen muchas que no tienen absolutamente nada que hacer, y si tú dejas de prestarles atención, ya automáticamente se van a buscar la atención de otros. ¡No! Tienes que ser esa mujer con esos objetivos vitales, esa ganadora, esa leona, que además te va a hacer mucho más interesante, va a hacer que tengas mucha más conversación, que de verdad podáis conectar mucho más. Muy especialmente si vuestros objetivos, si vuestros caminos, si vuestros valores esenciales son convergentes. ¡Check! ¿Por qué ese es otro check? Estás desarrollándote dentro de un nicho de mercado, dentro de unas culturas, dentro de un grupo de hombres, porque sabes que hay muchos hombres en la tierra, pero si tú solamente te relacionas con hombres que tienen unos objetivos convergentes con los tuyos. Si recorren caminos similares a los que tú quieres recorrer, no sé, por ejemplo, si para ti la salud es muy importante, y vas con personas que estudian todos los días cómo biohackearse, cómo perseguir su mejor versión biológica, si para ti es muy importante desarrollarte profesionalmente, sentir pasión por lo que haces, y vas con hombres que hacen exactamente eso. Si vas con hombres que no son conformistas porque tú tampoco lo eres, que constantemente están intentando disfrutar de la vida desde su versión sobrada, porque creen que así la vida vale más la pena, y tú tienes esos valores convergentes, y además tenéis intereses similares, y os gustan ciertos ámbitos de conocimiento o del desarrollo similares, entonces te va a ir mucho mejor. ¡Check! Por eso te digo, busca a hombres que estén en tu nicho. ¿Estás relacionándote con hombres dentro del nicho que más te lucra? ¡Check! Porque ahí ocurre algo, y es que, sí, a veces tú vas a utilizar esas emociones que ellos te proporcionan, esas emociones que te suministra ese tío, como fuego, como combustible, como gasolina, te lo digo muchas veces, sé fuego. Y el amor no mueve montañas, pero bien canalizado puede mover tu precioso trasero. Puede llevar esas preciosas nalgas que tienes en la dirección correcta. Por eso es crucial este check, buscar a hombres que están dentro de tu nicho. Porque entonces, aunque tú hagas cosas por ellos, aunque cambies por ellos, en realidad lo vas a estar haciendo por ti. En realidad lo vas a estar haciendo en la dirección en la que te quieres mover porque lo has seleccionado previamente, como hace una verdadera Cleopatra. Porque ha sido estratégica a la hora de escoger a los hombres con los que te quieres relacionar. Y eso es maravilloso. Y eso va a hacer que te desmarques ya de un montón de petardas que buscan a hombres con valores conflictivos, con caminos que no les lucran y que no van a ningún lado, y que entonces cuando les motivan van dando bandazos, como una hoja mecida por el viento, y su vida no tiene dirección. Así que ese es un check crucial. Porque, insisto, vas a mover ese trasero en la dirección que más te lucra. Y lo que sientes por él va a ser una motivación adicional, que va a estar alineada con lo que tú quieres. Y hablando de traseros, ¿tienes ya un trasero supersónico? ¿O te lo estás trabajando? Es decir, estás persiguiendo tu mejor versión biológica. Porque ya sabes que esto, para las mujeres, os da toneladas y toneladas y toneladas de valor sexual. Os hace mucho más atractivas. Y la atracción no se elige. Tú no puedes convencer a un hombre que siente atraído por ti. O siente atracción al animal, o no hay nada que hacer. La buena noticia es que todo esto te lo puedes trabajar. Y hay una serie de marcadores, hay una serie de señales que tú puedes ir desarrollando. Y que sobre todo vas a poder desarrollar si persigues tu mejor versión biológica. Por cierto, no sé si lo sabes. Hablando del trasero, lo hacemos un poco de broma, pero también un poco en serio. Porque el otro día recuerdo que estaba en el gimnasio, y todos los maromos del gimnasio estábamos como semi-hipnotizados por una chica porque tenía el mejor culo que habíamos visto en nuestra vida. Y adivina qué. El trasero es un músculo. Las nalgas son un músculo. De hecho, es uno de los músculos, junto con las piernas, los grupos musculares más grandes y que más dependen de ti. Y yo veo constantemente a un montón de atrapaditas hacer lo contrario de lo que tienen que hacer para tomar el control de ese aspecto de su vida. Hacen los ejercicios que no tienen que hacer, se esfuerzan de formas que no tienen que hacer, que no dan resultados. Cuando hay otras cosas que sí podrían hacer, que verían resultados y que te harían ser infinitamente más atractiva. Te pongo el culo como ejemplo, pero hablamos en general de tu mejor versión biológica. ¿La estás persiguiendo constantemente? Sí. Fíjate cómo te vas desmarcando y te vas desmarcando y te vas haciendo esa diosa híbrida y esa Cleopatra y cómo él no ha conocido, no se ha encontrado nunca a nadie igual. Por eso te digo, es que lo vas a arrinconar, lo vas a poner contra las cuerdas. Es que no va a tener más remigue. Es decir, es la mujer de mi vida. Es la mujer de mi vida porque no hay otra igual. Y si no, pues soy un imbécil y ya está. O también puede ser que se sienta en una situación muy vulnerable, porque no sé si lo sabes, pero en muchos países la verdad es que no nos lo ponen fácil a los hombres para mantener relaciones o para entrar, no te digo ya, en una relación seria con una mujer o para incluso casarnos porque todo está en nuestra contra. Por eso, seguramente ya lo has visto. Si no lo has visto, búscalo. No lo puedo publicar en YouTube. Censura, 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 censura. Pero el fin de las relaciones, un documental que grabé hace mucho tiempo con unas súper cracks, con las mayores expertas en mi país de esta temática y cómo toda esa legislación, toda esa ideología está jugando en tu contra, bajo la falsa bandera de que está defendiendo a las mujeres, realmente te está haciendo palmar como si no hubiera un mañana en las relaciones porque hace que los hombres tengamos cada vez más miedo, más miedo, más miedo. Más miedo de acercarnos a una mujer, más miedo de empezar a tener algo serio con una mujer, mucho más miedo de convivir con una mujer. Y no te digo ya de firmar un contrato, un contrato, porque es lo que es. Es un contrato. Y yo les enseño a los chicos, cuidado, mucho cuidado a la hora de firmar ese contrato. Un contrato como el matrimonio o de tener hijos porque lo tenemos todo en nuestra contra. Pero adivina qué. Si tú eres consciente de esto, si tú te has metido en vena el documental que hicimos del fin de las relaciones y entiendes todo esto y tú se lo transmites a ese hombre, vas a hacer que se sienta mucho más seguro. Vas a hacer que entienda, que entiendes que está en una situación de vulnerabilidad legal, que está en una situación de vulnerabilidad cultural, que todo está en su contra, con lo cual se va a sentir mucho más seguro a tu lado. Cosa que no vas a sentir de nuevo con todo ese ejército de petardas con las que se va a cruzar y de las que va a querer salir huyendo. Contigo no va a tener eso, así que por lo tanto, ¿eres capaz de entender y de transmitirle que entiendes que él está en una situación de vulnerabilidad legal? Check. Y así son todos los checks. Después de. ¿Qué es lo que hace la mayoría después de? Entran en pánico. Cuando han estado unas cuantas veces con ese hombre y ellas iban de chulitas y de guau, sí, no, este a mí y tal. Besa por donde yo paso. No, perdona. Ese chico te enfarfoya y enfarfoya hasta que te... Bueno, ya lo sabes. Pero ¿qué pasa cuando ya lo tiene? ¿Qué pasa cuando lo ha tenido una vez, otra vez, otra vez, cuando ya incluso se está aburriendo? ¿Qué pasa con esa dinámica de poder? De repente la balanza empieza a cambiar. Por esto que te he dicho antes también, tu lógica retroactiva que tiene sentido, todo el sentido del mundo desde la psicología evolucionista, que en el tu fuera o más interno sientes que te ha hecho cinco hijos y ahora tiene que cuidar de ti y ahora tiene que dedicarte tus recursos y te da pánico que pueda desviar esos recursos hacia otra chica. Pero adivina que con pánico no vas a solucionar nada. Así que si tú después de, no solamente eres la misma que él conoció antes de, sino mejor, si no te pones a gusanear, si no entras en pánico, si no le montas dramas, si no le lanzas regañinas de madre, porque muchas veces hacéis como las madres con vuestros hijos. Reconócelo. Es como regañina, regañina, sí, pero en el fondo te quiero, pero en el fondo te perdono, pero regañina, regañina, esto no tiene consecuencias, pero regañina, pero reconoce que tengo razón, pero dame la razón, pero date cuenta de cómo me siento, empatiza conmigo, mira todo lo que me estás haciendo sentir, mira por todo lo que me estás haciendo pasar. Vale, pero te lo vas a seguir haciendo pasar. ¿Tú qué quieres? ¿Que te dé la razón o que cambie la dinámica de vuestra relación? Tienes que elegir o esas emociones que no van a ningún lado o tus intereses. ¿Qué quieres? ¿Salirte con la tuya y tener razón y satisfacer tu ego? ¿O salirte con la tuya de verdad? Que esa relación vaya por donde tiene que ir y satisfacer tus intereses. Porque recuerda, no puedes satisfacer los dos a la vez. O tu ego o tus intereses. Elige. Así que, después de, ¿eres más ganadora en lugar de gusanear? ¿Lo haces mejor en lugar de peor, como tantas y tantas van a hacer? Sí. Y de nuevo, que lo hagas todo bien no significa que mañana todo vaya a cambiar. Porque, como te he explicado, tú eres una agricultora, tú eres una jardinera. Tu trabajo es darle el abono. Es regarlo. Es quitarle las plagas. Es cuidar de esas plantitas. Es permitir que ese rosal florezca. Pero no puedes tirar de la plantita. No puedes tirar de la plantita porque no crece al ritmo que a ti te gustaría, al ritmo que a ti te pide el cuerpo. Si tiras de la plantita, te la vas a cargar. Y muchas veces, las mujeres que más tiran de la plantita es precisamente con una plantita que está casi marchita, que está moribunda y hacen así ¡pum! No. Quizás ha llegado la hora de fumigar y de olvidarte por un tiempo. Y yo no te voy a decir que hagas contacto cero, porque ya sabes que eso para mí es farfolla, a no ser que lo necesites de verdad porque seas incapaz de hacer tu trabajo. Y aquí es donde tienes que ser muy honesta contigo misma. Y tienes que preguntarte, vamos a ver. ¿Yo soy capaz? ¿Soy capaz de regar una plantita y de abonar una plantita cuando la tengo que abonar? ¿Y cuando tengo que dejar a la condenada plantita tranquila ¿soy capaz de dedicarme a otras cosas? ¿Soy capaz de seguir mejorando mis habilidades como jardinera dentro de esta analogía? ¿Soy capaz de dedicarme a otras hortalizas? ¿Soy capaz de seguir adelante? ¡Oh! El hecho de que yo empiece a hacer cosas por esta plantita va a hacer que me obsesione más con ella, que quiera tirar más de ella. Y me voy a estar engañando a mí misma. Porque si es así, ya te digo, cierra la paraeta y no tengas ningún huerto. Contacto cero. Pero el contacto cero nunca es lo mejor estratégicamente. Es lo mejor si tú psicológicamente no estás preparada para hacer tu trabajo. Entonces sí, hey, contacto cero porque yo no puedo regar esa plantita y no obsesionarme con la condenada planta. Entonces sí, y lo he visto muchas veces. Porque muchas chicas me preguntan cuando tienen alguna clase particular conmigo. Ya sé que no hago muchas, ya sé que no hago muchas porque estoy en mil frentes. Por ejemplo, ahora estoy volcando todo esto en cursos. Y ahora verás el cursazo que tenemos en Universidad NK, al que por cierto tienes acceso desde Nación NK con el pase anual. Porque ahora mismo, y no sé lo que va a durar, te lo digo, esto es una locura y la gente todavía no se lo cree. Y se meten y siguen sin creérselo y cada vez mola más y cada vez mola más. Y ya no mola más solamente por los cursos que hay, sino por los compañeros. Pero es una auténtica locura. Cuando activas el pase de un año en Nación NK, automáticamente, lo llamamos el kit superhéroe, automáticamente activas tus superpoderes y puedes acceder a todos los cursos. A todos los cursos del tío Mario. A todos los cursos para perseguir tu mejor versión biológica. A todos los cursos de amorcito, de dinámicas sociales. A todos los cursos para perseguir tus objetivos vitales clave. A todos los cursos para ser una verdadera caiceneca. A todos los cursos para de verdad dejar de palmar como si no fuera un mañana y como palmar la inmensa mayoría de petardas. Porque este es un concepto clave, entender lo que es palmar. Cuando entiendes que estás palmando con un maromo, cuando entiendes que estás palmando en múltiples frentes de tu vida, de repente adquieres una ventaja arrolladora. Y adivina qué. Tienes acceso a todos estos cursos simplemente activando la suscripción anual a Nación NK, donde por cierto te ahorras dos mensualidades y de verdad no sé lo que va a durar porque es una locura y ahora mismo estamos como tirando la casa por la ventana para premiarte por ser una pionera. Y además, adivina adivinanza, el curso que acabamos de arrancar. Te lo digo ya, se llama Love Code porque seguramente ya lo has oído, seguramente alguien te ha dicho Love Code, código amor, de Mario Luna, ¿qué es? Love Code, Love Code, Love Code. Sí, acaba de arrancar ya. Y sí, también tienes acceso a ese curso con el kit superhéroe, activando tus superpoderes. Y sí, es principalmente para mujeres. Es verdad que a los chicos nos va a lucrar muchísimo porque además hay conceptos y herramientas que son clave, especialmente si buscamos una relación. Sería una buena relación, una relación interpotenciadora, una relación que nos aporte, una relación que nos genere tracción o fricción. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, para vosotras hacía de verdad falta el supercurso. Y este es el supercurso. Y ya hemos aprendido a dominar el marco de una interacción. Y todo esto lo tienes totalmente gratis, totalmente incluido en el kit superhéroe. Así que no estás, no sé a qué estás esperando. Tienes el link en la descripción. Es que me río porque yo mismo no me lo creo. Igual que tú no te lo vas a creer cuando te metas. Vas a decir, no es posible, no es posible, no es posible. Y Mario sigue sacando lecciones. Interactuar con nosotros hace que todavía que estas lecciones sean cada vez mejores porque entre todos vamos aportando valor. Entre todos vamos viendo qué cosas son importantes. Y por eso una comunidad es tan poderosa. Y por eso no existe ninguna comunidad igual. Y por eso está teniendo tanto éxito. Ya hemos batido todos los récords históricos de suscripciones anuales. Nunca ha habido tantas suscripciones anuales. Y no me extraña porque es una locura. Por eso digo, no sé cuánto tiempo voy a ser capaz de mantenerlo. El que entre gente con este nivel a esos precios. Y si no tendré que en algún momento poner el freno. Seguramente sí para que no entre gente tan rápido porque esto es un auténtica locura. Nación NK, suscripción anual, kit superhéroe. Pero a lo que vamos, cuando tú entiendes esto, vas a entender que no puedes tirar de la plantita. Que a la plantita la tienes que dejar estar. Y entonces no vas a necesitar hacer contacto cerón y chorradas de estas porque tu propia vida ya te va a dar a ti, a tu mía, a tu mente inconsciente arrolladora, ese aire que necesitas para entender que no todo gira en torno, no todo gira en torno a ese calamandrín. No, hay más cosas. Y que a lo mejor ese tío es imbécil y que no lo sabes todavía. Pero tu trabajo es o volverlo loco o demostrar que es imbécil. Así que vamos con el siguiente check. ¿Eres capaz de comportarte con él como una virgencita emocional? ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque por un lado yo te recomiendo que no te obsesiones con ningún hombre. Tienes que abrir tus puertas a los verdaderos candidatos, a los que de verdad merecen la pena, a los que de verdad van a valorar todo lo que tú puedes y vas a poder ofrecerles a medida que te acerques más y más y más a esa Cleopatra, a esa diosa híbrida que genera atracción, que no genera fricción, que es increíble, que nunca se han encontrado nada igual. Pero te digo, sí, expande tus horizontes, abre tus puertas porque hay mucho imbécil por ahí suelto y hay mucha rana que la estás besando y besando y besando y el príncipe no sale y no sale el príncipe y no sale el príncipe. Entonces tienes que abrirte a otros candidatos. Pero al mismo tiempo hay muchos hombres que valoran lo de sentirse especiales. A todos los hombres nos lucra sentirnos especiales y la verdad muchos hombres confunden no es que me quiero sentir especial con no es que esa mujer tiene que tener una cuenta X, lo cual me parece un poco ridículo porque tú nunca vas a ver de verdad esa mujer con cuántos chicos ha estado porque realmente tu seguridad no puede depender de si ha estado o no ha estado con otros chicos porque en cuanto esté con otro chico tú automáticamente pasas a un segundo plano, así piensan los gusanos y tú seguramente no quieres gusanos. Pero sí quieres hombres que se sientan especiales y lo que no nos gusta a ningún hombre, ninguno, por muy ganadores que seamos, por muy sexys que nos sentamos, lo que no nos gusta es ser un segundón o ser algo que no te flipe o no ser ese superman en tu vida. Por eso tú tienes que ser capaz y te lo he dicho en muchos videopodcasts, busca, busca en todos mis canales cuando te hablo de cómo ser una virgen emocional. Virgen emocional, Mario Luna, porque entonces a ese hombre le estarás dando lo que más loco le vuelve que es provocar esas emociones por primera vez en una mujer, sentir que es lo único para ti. Existo, esto es en la lógica interna del juego. De nuevo en Universidad de NK en el curso te explico la diferencia entre lógica interna y lógica externa porque por un lado dentro del juego tú tienes que hacer que él se sienta único, pero por otro en tu vida él no puede ser lo único porque entonces estarás palmando y al final irónicamente vas a palmar con él, vas a hacer que la relación se vaya al garete y al final los dos os vais a ver perjudicados porque tú no vas a conseguir lo que querías con ese hombre que te vuelve tan loca y él al final se va a quedar sin conocer tu versión de diosa híbrida de Cleopatra que le podría haber aportado tanto. Por eso tienes que separar, por un lado está la lógica interna del juego donde sí tú vas a ser una virgencita emocional, pero por otro tienes que tener la lógica externa que es ver tu vida, en general tu propósito externo, es decir a dónde voy y aquí es donde entra que tú realmente no haces esto para hackear a un hombre concreto, tú lo haces para convertirte en esa Cleopatra, en esa diosa híbrida que hackea automáticamente a los hombres. Y por eso mismo tienes que tener también el check de la empatía real porque ¿sabes lo que pasa? Cuando hablamos de hombres, hablamos de hombres y yo palmo mucho haciendo vídeos más para hombres, vídeos más para mujeres, vídeos más de dinámicas sociales masculinas, más de dinámicas sociales femeninas y palmo mucho porque esto a mí los algoritmos no me lo premian. Para mí sería mucho más fácil decir oh unisex, 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 pero ¿sabes lo que pasa? Que es farfolla, porque no es lo mismo la psicología masculina que la psicología femenina, especialmente cuando hablamos de psicología sexual masculina, psicología sexual femenina. Y tú no le puedes dar al pez bocadillos de jamón porque a ti te lucran los bocadillos de jamón. Tienes que preguntarte al pez ¿qué le lucra? ¿Le lucra esa lombricita? ¿Le lucra ese bichito? Pues voy a pescar con lo que le lucra al pez, no con lo que me lucra a mí. Voy a tener empatía real. No voy a caer en la autoproyección psicológica de estas cosas que me pasan a mí, proyectarla sobre él. No, porque él tiene su propia psicología y yo la voy a entender y la voy a estudiar. Soy esa clase de persona, soy esa clase de Cleopatra que satisface no mis necesidades sino sus necesidades. Check. Y hablando de sus necesidades. ¿Qué eres? ¿Compradora o vendedora? Pregúntate qué era Cleopatra. ¿Tú cuando entras en esa interacción vas a recibir emociones o vas a suministrarlas? Imagina que hablamos de un camello y de un yongui, de un dealer y del adicto. ¿Tú quién eres? ¿Eres el que pasa esas sustancias o eres el que las consume? Y tú, por favor, no me censures que esto es una metáfora. ¿Eres un yongui emocional o eres un camello emocional? ¿Por qué de nuevo lo que van a hacer la inmensa mayoría de petardas es, no, porque yo lo valgo, porque yo me lo merezco, porque no sé qué, porque yo vengo aquí a sentir y si no me hace sentir no sé qué. Perdona, perdona. Esto no va de quién se merece quién. Esto va de si tienes el poder para consumir, porque esto al final es como una cuenta de banco. Tú al final para comprar necesitas capital. Y si tú quieres comprar las grandes emociones que tú quieres sentir, primero tienes que conseguir ese capital. Y para conseguir ese capital tienes que hackear a la persona que te puede suministrar esas emociones. Tú tienes que vender mucho antes de poder comprar. Si tú intentas comprar antes de vender, es como si estás intentando comerte la naranja antes de haber plantado el condenado naranjo. ¡No! Primero siembras, primero vendes, primero hackeas, y cuando lo tienes totalmente hackeadito, entonces estás en condiciones de exigir. Porque si no, simplemente la ley de la oferta y la demanda va a hacer que lo espantes, como hacen tantísimas petardas que se creen que tienen derecho, como si la atracción fuese un derecho. ¿Acaso tenía el derecho a estar contigo antes de que tú quisieras estar con él? ¿Qué hizo él entonces? Seguramente la inmensa mayoría, quizás tú no te diste cuenta, pero la inmensa mayoría de hombres que hackean a las mujeres, primero han actuado como vendedores. Para luego poder comprar. Primero te vendió, te enfarfolla y enfarfolla hasta que te... Pero te estuvo vendiendo. Y tú a lo mejor dices, uy, es que era tan fluida la relación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Coño, pues que ya te ha vendido, que ya tiene lo que quería, que ya se ha esforzado, que ya ha hecho, ha trabajado para que esa relación fuera súper fluida. Y ahora tú estás en el otro lado. Entonces, o asumes que tú tienes que vender y tienes que ganar poder como vendedora, como haría Cleopatra. Cleopatra no estaba ahí para comprar. Cleopatra estaba ahí para centrarse en las emociones de la otra persona, en sus necesidades, para hacer que cada vez estuviera más vinculado, que nadie más se lo diera. Porque Cleopatra sabía perfectamente que todas las demás petardas no iban a hacer eso. Iban a estar pendientes de sus propias necesidades. Iban a estar pendientes de consumir, no de producir emociones. De comprar, no de vender. De ser el yonki emocional, no la camella emocional. Así que, si tienes esto, check, check, check. Fíjate qué fácil. Por supuesto hay muchos más checks, pero no te quiero poner la cabeza así ahora con todos los checks. Si quieres todos los checks, los vamos a tratar en Love Code, que es el curso que precisamente acabamos de empezar a arrancar una auténtica sobrada. Está todo el mundo flipando, especialmente las mujeres, porque sois las primeras beneficiadas de este curso. Y como ya sabes, tienes acceso al curso en el link de la descripción, simplemente activando tus superpoderes, simplemente activando la suscripción anual. ¿Puedes acceder al curso sin la suscripción anual? Sí, también puedes. Puedes decir, no, yo solo quiero el curso tal y cual. Tienes el otro enlace. Yo personalmente te recomiendo que actives los superpoderes y que puedas acceder a todo y que puedas relacionarte con todos los compañeros de Nación NK, donde, por cierto, cada vez hay más maromazos. Así que tú verás, yo no te voy a dar ahora más checks porque está todo ahí, porque vamos a profundizar, porque vamos a hacer un capitulazo, un módulo, una superlección de cada uno de los temas claves. Vas a poder ser una auténtica maestra haciendo check, 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 check. ¿Y entonces qué pasa cuando haces check, 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 check? Pues que eres una diosa híbrida. Eres esa supercaifeneca que le da cosas que ninguna otra mujer le da, que lo está arrinconando. Porque, vale, tú dirás, no, pero es que los hombres son neofílicos. Y yo te digo, totalmente, yo soy el primero que te lo he dicho. Las mujeres sois como francotiradores, los hombres somos como disparando con metralleta. Queremos variedad, queremos cantidad, pa, 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 pa. Y muchas veces nos lucra más una chica que es un 6 o que es un 7, pero que es completamente nueva, que una chica que es un 9, pero de la que ya conocemos todo, hasta cómo son las uñas de sus pies, porque la tenemos más que vista. Y sí, a mí me gusta mucho la paella, me vuelve loco la paella, pero no puedo comer todos los días paella. Me lucra la variedad. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando tú eres ese tipo de diosa híbrida, cuando eres capaz de satisfacer todas estas necesidades, cuando eres capaz de generar ese tipo de dependencia que ninguna otra mujer va a generar, y digo dependencia porque al final, cuando alguien nos ofrece algo que no podemos encontrar en ningún otro lugar, pues es muy fácil hacernos algo dependientes por muy ganadores que seamos. Y es algo que luego vamos a echar mucho en falta. Pero es que encima, encima, yo conozco a ganadoras que encima son aventureras, que quieren experimentar, que quieren hacer cosas a veces con otras chicas, con lo cual todo esto, y no vamos a hablar de esto en YouTube, ya hablaremos de esto en Nación en el Calme, no hay censura, pero con lo cual quiero decir, tú ya estás satisfaciendo incluso al ofrecerle novedad el instinto neofílico a ese hombre que puede ser muy ganador, que puede tener muchas opciones, que puede ser un maromazo neofílico, pero check, 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 check. Es decir, lo estás poniendo en una situación en la que él tiene que ser muy imbécil para no querer estar contigo. Entonces, oye, llega un punto y dices, no, de verdad, ¿qué haces tú con ese imbécil? ¿Qué haces tú con ese imbécil? Porque ahora ya has demostrado que es un imbécil. O quizás no, quizás no has sido lo bastante biosa híbrida, quizás no has sido lo bastante Cleopatra, pero no te puedes quedar con la duda. Por eso te digo, tu trabajo es no quedarte con la duda. Tu trabajo es tachar todas las casillas de verificación. Check, 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 verde, 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 verde. Todo, lo cumplo todo. Por lo tanto, tú eres un imbécil. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando estás con un imbécil, lo que tienes que hacer rápidamente es ver qué hay. Y te digo una cosa, cuando eres esa clase de mujer, no te van a faltar candidatos de altísimo nivel. No candidatos, no tíos que gusanean, no pagas, no, 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 no. Candidatos de altísimo nivel, porque es la ley de la oferta y la demanda. Y al final, Cleopatra, ahora solo hay una. Si tú eres esa clase de mujer, de verdad, es imposible que te falten candidatos. Y vas a estar palmando, como si no hubiera mañana, si estás solamente enfocada con ese imbécil, con ese imbécil, con ese imbécil, con ese imbécil. Sí, Mario, pero es que me ha hecho cinco hijos, estoy muy hackeada. ¿Cómo me quito esto de encima? ¿Cómo me quito ese miedo? ¿Cómo me quito ese miedo a perderlo? Y te voy a decir algo. Sí, es completamente natural lo que sientes. Pero dentro de algo, y esta es la parte final que te había prometido, dentro de algo que es completamente natural experimentar, tú puedes alimentarlo o puedes matarlo de hambre. A mí me puede gustar mucho el chocolate, pero yo puedo alimentar esa adicción o puedo matarla de hambre buscando, eligiendo alimento que es mucho más nutritivo, que tiene esa densidad nutricional que buscamos, que es mucho más beneficioso para mí y que va a hacer que yo me olvide del chocolate. O por lo menos que no esté yo ahí chocolate, chocolate, chocolate. Porque el chocolate jaquea mis circuitos de la recompensa y hace que me lucre particularmente, pero yo puedo sucumbir a eso y lo puedo alimentar o lo puedo matar de hambre. Tú puedes hacer lo mismo. Esto es como la famosa historia de hay dos lobos. Uno se llama miedo, el otro se llama coraje y van a pelear, van a pelear los dos lobos, el lobo miedo y el lobo coraje. ¿Cuál ganará? Exacto, el que alimentes. Así que te pregunto, ¿cuál vas a alimentar? Porque resulta, amiga mía, que lo importante, tú estás obsesionada con lo que haces con él y yo te digo que es mucho más importante. Lo que tú haces cuando no estás con él. Repito, lo que tú haces cuando no estás con él. Porque cuando tú no estás con él, estás con la personita de tu vida. Esa personita se llama mía, es tu mente inconsciente arrolladora y en todo momento te estás comunicando y en todo momento le estás diciendo, oye, somos gusanas, somos gusanas que nos arrastramos, ¿verdad? Dependemos de este maromo porque nos ha hecho cinco hijos, ¿verdad? 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 Y mía te va a dar la razón. O puedes decirle, no mía, ¿verdad que somos ganadoras? ¿Verdad que cuando no estamos con este petardo estamos persiguiendo objetivos vitales clave? ¿Verdad que no estamos centrando en otras cosas? ¿Verdad que estamos alimentando emociones? ¿Verdad que cuando Mario me habla, porque aquí viene otra? Cuando yo te hablo, ¿para qué lo usas? ¿Lo usas para pensar más en él que alimentar ese círculo vicioso y alimentar ese fuego? Y que al final tenga que venir alguien a decirte la farfolla de no, contacto cero, contacto cero, porque no eres capaz de hacer tu trabajo sin contacto cero, porque te vas a agarrar a un clavo ardiendo, porque vas a decir hay esperanza y esperanza. O por el contrario, cuando yo te hablo, lo vas a hacer para pensar en ti, en tu valor, en el camino que estás recorriendo, en el pedazo de diosa híbrida en la que te estás convirtiendo, en cómo vas a arrinconar a este y a otros maromos que se te pongan tontos, cómo los vas a poner contra las cuerdas para demostrar que son imbéciles o volverlos completamente locos, porque solo hay dos opciones. Piénsalo, ¿cómo lo estás usando? ¿Cómo estás usando este videopodcast? ¿Cómo estás usando estas palabras? ¿Cómo estás usando este consejo? Porque eso es lo más importante, de verdad te lo digo, lo estás usando para agarrarte a un clavo ardiendo y para decir, no es que Mario me ha dicho que es reversible, es reversible, es reversible, es reversible, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No. O lo estás usando simplemente para hacer tu trabajo y pensar, emocionarte, ilusionarte, enamorarte de ese proyecto que es tu versión de diosa híbrida. Lo estás utilizando para ilusionarte con esa cleopatra en la que te quieres convertir. Porque no tiene nada que ver, porque uno de los dos caminos, el de agarrarte a un clavo ardiendo, no, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo revierto? Eso lo que va a hacer es alimentar un lobo. El lobo de la necesidad, el lobo de soy una petarda, el lobo de no puedo sino gusanear y cuando no gusaneo pues le monto dramas y soy reactiva, que es otra forma de gusanear y estoy ahí reclamándole y reprochándole. Es otra forma de gusanear, créeme, más femenina, pero es gusanear. Porque al final es dependencia emocional. ¿Vas a estar haciendo eso o vas a estar utilizando esto para centrarte en ti? Es decir, ¿qué vas a estar alimentando? Pero sobre todo, ¿qué vas a estar alimentando cuando no estás con él? Cuando no estás con él, porque cuando estás con él ya sabemos que muchas veces te vas a sabotear. Pero adivina qué. Te vas a autosabotear mucho más si cuando no estás con él le estás diciendo a mí a todo el rato, somos unas pringadas, somos unas pringadas, somos unas pringadas. ¿Dónde están tus otros 20 pretendientes? Yo quiero verlos, quiero ver a tus 20 pretendientes. Cuando tengas 20 pretendientes de altísimo valor, 20 maromazos que están deseosos de conocerte y de mostrarte su mejor versión. Entonces hablamos cuando estés volcada completamente en tu proyecto, cuando vea cómo avanza ese proyecto, cuando vea también cómo avanza tu tarjeta hacia el mundo. Por ejemplo, yo no soy muy partidario de Instagram, pero si tienes Instagram, estoy viendo a muchísimas chicas palmar con Instagram. Están todo el día así, chica pato, chica pato, chica pato. O como mucho postureo, ¿dónde está esa historia? ¿Dónde está esa trayectoria que te va a hacer conectar con maromos de verdad? ¿Dónde están tus retos a los que te enfrentaste? ¿Dónde están esas metas? ¿Dónde está ese negocio que estás emprendiendo? ¿Dónde está tu trabajo en el gimnasio o fuera del gimnasio todavía mejor asilvestrándote? ¿Dónde están esos desafíos que deberías estar compartiendo con el mundo para que esos hombres que de verdad conectan con esa guerra puedan conectar contigo? Si tú solamente estás así, buscando la privación de Instagram y te pongo Instagram o podría ser otro ejemplo, estás palmando y le estás diciendo de nuevo a mía que por favor, que alguien que te presten atención y me da igual que tengas millones de seguidores porque hay millones de gusanos deseando arrastrarse. Pero a menos que tu objetivo sea desarrollarte profesionalmente en Instagram, tu estrategia debe ser otra. Así que piénsalo qué le estás diciendo a mía. Le estás diciendo si soy una jardinera, cuido de mi jardín, estoy regando esta plantita, esta plantita, esta plantita cuando no fumigo, cuando no la dejo reposar, cuando no barbecho. No necesito estar mirando la planta constantemente, a ver si crece, a ver si no crece, ni levantarme por la mañana y decir joder, no me has escrito un WhatsApp. Eso es mirar la plantita, joder. No, olvídate. Y cuando la pelota está en su campo, está en su campo. Si estáis jugando al ping-pong y le toca a él, una cosa es decir no, contacto cero, borro todos sus contactos, no quiero saber nada. No, no hace falta tanto. Simplemente no, es que está en su campo. ¿Y qué haces mientras la pelota está en su campo? Pues juegas otros partidos, te vas a otros frentes, te desarrollas de otras maneras. Para eso eres una diosa híbrida. Pero no utilizas mis palabras como un clavo ardiendo. Te conviertes en una estratega del éxito integral, del éxito amoroso. Empiezas a avanzar hacia esa cleopatra en la que te quieres convertir porque recuerda que solo se vive dos veces. Antes y después de descubrir el NetKaizen. Te espero en Nación MK. Activa el Kid Superhéroe. Empieza a estudiar y asimilar las enseñanzas de Love Code y de todos los otros cursos que hay SuperKaizen EKS. Relaciónate con los mejores, con los mejores seres humanos que hay sobre la faz de la tierra, que son aquellos que se quieren desarrollar de verdad integralmente en las áreas clave de la vida. Compartir con otros su desarrollo, apoyar a otros, forma parte de esa tribu. Te espero allí, en Nación MK. Un fuerte abrazo. Solo se vive dos veces. No desperdices la segunda. Mela, cariño, venga. Así. ¡Hop, hop, hop! ¿Qué dos veces? Mela, díselo tú. Díselo. Antes y después de descubrir el NetKaizen. No desperdices la segunda. ¡Hif!